La madre de las carreras cumplió una vez más, la vigésimo sexta edición de la carrera de la libertad de expresión 21k fue todo un éxito y muy felices porque nuevamente esta vigésima sexta edición resultó un éxito completo. La primicia del año 2018 es que el próximo 2019 volverá aumentada como un maratón completo. El compromiso fue hecho este domingo por el gobernador del estado. Nos hemos comprometido a que pasemos del medio maratón al maratón, o sea de 21 a 42 kilómetros para el próximo año, se hará exactamente en el mismo marco del día de la libertad de expresión. Una vez más, cientos de corredores se dieron cita a la mañana de este domingo 3 de junio en Avenida 20 de noviembre, frente a las instalaciones del Sol de Durango y Canal 12, donde dio comienzo la carrera desde las 7 de la mañana. En este 2018, Estrella Morales Nájera fue la ganadora de la categoría 5 casilla de ruedas femenina y César Antonio Merina Salazar fue el triunfador de la rama Van Orim de la misma categoría. Pues el entrenamiento me ayuda para poder haber aguantado, pero sí, al último ya llegamos muy apenas. Venía un poco desvelado, así que me costó trabajo, pero pues al final pude mantener un ritmo adecuado. Ariadna Salas Núñez fue la vencedora femenil de los 5K para débiles visuales y Miguel Ángel Vázquez Flores se alzó con el primer lugar en la varonil. Felicitar a los del comité organizador porque nos están dando la oportunidad de inclusión. Felicidades a Ana Yuridia Rivera Martínez y Ricardo Arturo Hernández González, los ganadores del primer lugar en este año 2018 en los 5K para personas con capacidades diferentes. Y créanme que es una satisfacción enorme por la inclusión de las personas con discapacidad. Los vencedores de los 5K para prensa fueron los compañeros Adriana Félix García de Canal 10, ganadora por séptimo año consecutivo, y Yair Alberto Reyes Quirós, periodista deportivo local. Pues muy bien porque mejoró mi tiempo y más bien fue mi meta. Me preparé para la carrera y yo creo que nos llevamos muy contentos por el resultado. Correr un medio maratón es todo un logro que debe aplaudirse y este año la participación fue destacada y variada. Los conquistadores de los 21 kilómetros de la juvenil fueron Daliana Esparza Calderón y René Martínez García. Pues es muy emocionante, estuvo pesada la carrera pero pues sí se pudo. Mientras que la categoría Submaster 21K tomó como triunfadores este 2018 a Berenice Rodríguez Varela y Richard Oendu Ondimu. La verdad nunca había corrido aquí en Durango, me gustó mucho tanto la ciudad como la organización. Soy de Kenia. ¿Es la primera vez que has jugado esta carrera en Durango? Sí, es la primera vez. ¿Cómo piensas esta carrera? Sí, es buena. Un esfuerzo extraordinario realizaron los participantes de la categoría Senior, quienes con sus sueños de trayectoria son un claro ejemplo de que el deporte es vida. Felicidades a Emma Saldaña Castro y a Severo Sánchez Velázquez, primeros lugares de la categoría Senior en sus ramas femenil y varonil. ¿Cuántos años ya corriendo? Años tengo como 40, pero de edad tengo 70 años. Los kenianos siguen siendo los líderes de la categoría libre. Por segundo año consecutivo, Caroline J. Kipto fue la ganadora del medio maratón, quien promete regresar el próximo año para buscar la hazaña del maratón completo. Y George Kipter-Towett, compatriota de la ganadora de la libre femenil, fue el vencedor de los 21K Libre para caballeros. Enhorabuena a todos los competidores, ya los que como cada año son los afortunados ganadores de la rifa que organiza OM y el gobierno del estado. En este año los ganadores de la motocicleta y el carro del año fueron Itzel Macías y un corredor nativo de Guanajuato que participa por cuarta ocasión en esta carrera. Ya me iba a mi casa, escuché el número y salí corriendo para acá. ¿Qué vas a hacer ahora con tu carro? A disfrutar de él, pasearme. Muy contento de haber participado primeramente en la carrera y llevarme un premio, una motocicleta. ¿Primera vez que participo en esta carrera? No, es la cuarta vez que participo en la carrera. Una vez más, se realizó con éxito la carrera de la libertad de expresión. Sigue dejando en claro por qué es el evento magnoatlético de Durango y promete regresar a Aumentada en el 2019. Y creo que nos sentimos muy orgullosos de todo este equipo que realiza esta carrera una vez más. El profesor Roberto Silva Martínez como principal organizador y desde luego la presencia del gobernador Espuro. Y ahora pues muy contentos porque el gobernador dio la nota de que este evento deportivo de Durango va a ser ya el maratón el próximo año, con gran participación de un comité que se va a organizar y consideramos que es un logro muy bonito. A nombre de Organización Editorial Mexicana, El Sol de Durango y Canal 12, gracias a todos por participar y los esperamos en el Maratón 2019 de la Carrera de la Libertad de Expresión. Con imágenes de Donato Herrera, Genaro Vásquez, Alejandro Silva, Manuel Torres y Daniel González, en Canal 12 Noticias Informa, Salvador Mercado Hurtado.